Protégeme Señor con tu espíritu Protégeme Señor con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Protégeme Señor con tu espíritu Protégeme Señor con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Protégeme Protégeme Señor con tu espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Protégeme Señor con tu espíritu 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 Gracias por ver el video